Voy a ir de Spy en Hightower, lo que nunca he hecho, tío. Hostio, para hacerse trickstang en este mapa no veas. También he perdido. Es que este mapa es como el mapa de Deathmatch. En serio están empujando. Don't push. Sí, ¿no? El modo de juego trickstang. Uf, vaya trickstang. Ojo, ojo que lag. Madre mía. Me va a pegar el juego. No es triple play. No, no se nos ha petado a nadie. A mí sí, a mí me peta todo el rato. Tú por qué eres noob. Es la norma número uno de Hightower. No en tu pal. ¡No! Yo no soy un Spy, yo soy un... Alguien ingeniero. Venga, ahora ya estoy muerto. ¿Cuántos Spies hay? Puedes ser. Estoy muertísimo, pero por favor juego, funciona bien. ¡Bien! Uf, que destroyed, bro. Don't push. Va para llegar al punto de destino. Vaya. No era como esperaba que saliera, la verdad. Mira donde va la vagoneta. En competitivo seguro que no hacen eso. Ya. ¿Quién está capturando? Que de gracia. ¡Ja, ja, 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 ja! What the fuck are you playing? Profesor Hunter, kill y... Ah, qué bien, he ganado. Habría que votar al Profesor Hunter este. Sí, tío. Uf, vaya trickstar, chaval. Me gusta y todo. Tío, el Enzo este. ¿Tío, eres tonto o qué? Sí, no es. ¿Quién está empujando? Enzo, tío. Vamos a... Tú, tío. F1. Sí, sí. Estás haciendo trampa. Yes, yes. Trump, Trump, very Trump. No cheats. No cheats. Trump. Ahí está. Donald Trump. ¿Para qué? ¿Para qué hablar bien? Yes, yes, yes. Ahí está Trump. Nice job, nice job. ¿Dónde vas tú, fuyo? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Free to play, spy. Pam, pam, para, pam, 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 pam. Está el día. Y me lo roba. Tiene un spy de... Ni me tiene. Uf. Vaya gente se acaba de llevar ese spy. Está el día. No sé hablar. Tío, lo empuje. Por favor. ¡Komi! Tío. Komi, te rodeamos todos. Pues lo he dicho, tío. He dicho. Yo he pulsado F1, sinceramente. Yo tengo que admitir que yo también, ¿eh? ¡Muere, muere! ¡Mátalo! Vamos a botar Gisio otra vez. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que te vaya a la mierda! ¡A la mierda ya! ¡A la mierda! ¡Sí! Ahora te va a dar dislikes en todos tus vídeos. Te va a des... Desuscribir y todo, tío. Se va a crear 20.000 cuentas si tú has te dará dislikes. Ya está. Esa ha sido tu protección. Sí, se lo estamos diciendo bien, tío. No sé caso. Te va a cerrar la cuenta, tío. De YouTube. Van un cierto en mi vídeo. De la cosa. Por un harassment. Os parecerá bonito. A ver, tienes que admitir que tú también has botado, ¿eh? ¡Eh, ayuda! Yo he botado F1 en el... Ahora es que no me hago el headshot de la vida. Mira este hombre, mira este hombre. ¿Vas a ver? ¡Mío! ¡Guau, que tiraco he hecho! ¿Has apuñalado? No, le he disparado. Va, tío, que alguien lo va. ¡Mío también! Te va a robar todas las bajas. ¡Alejate de mí! ¡No! ¡Es fácil! ¡Médico, médico, médico! ¡Guatro! ¡Este es mío! ¡Me sigas, por favor! ¡Tú vas a seguir! He fallado un crítico a un Heavy, tío. Eso no me lo puedo perdonar. ¡No también eres... ¡No también! ¡Willy! ¡Uf, lo maté! ¡Este eres tú! ¡Este eres tú! ¡Este eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡Pero Vadis, lo hace de ti! ¡Guau, qué pasao! ¡Me he salvado la vida al free to play, tío! ¡Al Heavy, el que está capturando! ¡Muy bien! ¡Tú, tío! ¿Quién está capturando? ¡Enthold! ¡El Heavy! ¡Corre! ¡Échale! ¡Gibus tenía que ser... ¡Destocco! ¡Uf! ¡Vaya, el ciraco! ¡Sale! ¡Están ahí todos, tío! ¡No le pueden matar ni uno! ¡Uf! ¡Yo estoy reventándolo! ¡La verdad! ¡Tú, tío! ¡Tú, tío! ¡Es un hipster, eh! ¡Ya, tío! ¡Trump! ¡Trump! ¡Berry Trump! ¡Andestapi! ¡Ja, tío! ¡Ay, tío! ¡Your English is very good! ¡Muy bien! ¡Me estoy metido! ¡My English is in the top level high... 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 ...fin... ...the half! ¡Hala, a otro menos! ¡Al p***! Bueno, bueno, vamos a calmarnos, eh. ¿Este es tú? ¿Este eres tú, o no...? No. ¿No eres tú? ¿Tú que sabrás quién es quién? ¿Yo puedo ser yo? ¡O no puedo ser yo, o no puedo ser yo! ¡O no puedo ser yo dentro de yo! Eso sería más chumo, eh! ¡Líocal, ¡Líocal! Y hoy lo caí Ya veo yo el próximo que va a ser escuchado Lo huelo Me canto Hola Zarek Ahí está Vamos, vamos, vamos No voy a vivir Que asomundo Gente que juega bien Vale, son tus nubas Uff, sé que no lo ha matado Quita del medio Uy, uy, uy Ahí va Vale, me acabo de matar a ese hombre Pero... Hay un spy ahí en el carro bastante sospechoso WTF HIJO DE F*** F2 F2 Tengo que Que decir que le he dado sin querer al F1 Porque pensaba que era un free to play F2 Hijos de p*** Y muño Uy, uff Gua chaval Y va a caer la destrucción de los dislikes El dios de los dislikes Tío A ver Habéis quejeado ¿me habéis quejeado? Has sido Kiki Pana Nooo Me van a echar a mi porque soy youtuber Estamos todos esperando este momento Gracias Bueno, en verdad sería un buen momento para acabar el video Si, 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 a ti, a ti Uff, te he dado no, te he dado no porque Porque si no me tengo que instalear directamente a partida así, sinceramente pero... Porque si me lo sabes hacer el video, eh, mamón. ¿Todo porque soy youtuber? Oye, le contó y llevo un racha de 18, eh. Sí, pues traaa, termino dos rápidos. Venga, pero estoy pago. Uff, me está haciendo un scout bastante bullying, eh. Eh, un scout. ¡Moder, que vi! Cheater, cheater. Putad que sí, por favor. We have cheater in the house. Y escribir también, y los... Y lo mejor es que los botan, ¿sabes? Pero a nosotros no. ¡Eh! ¡Joder, tu bolsa! A los atras no la dice. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, eh? ¿Quién ha sido? Empieza por C. Bueno, pues me he sacado Godly. Tu racha de 20. ¡Me pueden echar ya! ¡Echadme! ¡Echadme! Me van a echar a mí. ¡Segurísimo! ¡No! No, que luego se gastan los... 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 Los piqueos. ¿No? ¿Se gastan? No. Creo que sí. Que yo sepa no, amigo. Ha solicitado esta votación recientemente. No puedes solicitarla hasta dentro de un libro. Yo diría que no, eh. Pero bueno. No, por favor. Es más. No sé. Bueno, en verdad sí. Pa' que cañan los. Uh. Hay un Spy. Se ha convincido un complot. A ver quién le echan. Bueno, es que... Aquí está. Ahí el de Tryhards, ¿sabes? ¿Cómo tú? Y como... Hay un Spy capturando. Hay un Spy capturando. A ver, tengo un niño suave. Se me distingue fácilmente. Hacking. Hacking. Vamos a votar que sí. Por lo suelo lees. Si pongo que se hackean, se votan todo. No, grácticamente sí. A ver si luego dices... It's cheating y ya, vamos. Lo han echado, tío. Toma. Lo han echado, chaval. Aaaaay. Por echar a un youtuber. Es que al youtuber no me dejan. Al youtuber le quieren... No! Que war! Vota que sí. Vamos a votar que sí. Miss Hacker. I give free hacks to everyone. If you can kill me every time, I will be youtuber every time. No me lo creo. Me ha dicho... Hijo. Karma Maffet. Queda entre vosotros. Queda entre vosotros. A ver quién sale antes. Yo he votado que sí, la verdad. Tengo que admitirlo. Pues te denuncio. Te voy a denunciar. Te juro que le mando la captura. ¿Dónde está? Voy a abrir tu perfil. Voy a sacar el botón denuncia. Pobre Pipitafo. Si, no ha hecho nada el pobre Pipitafo. Si, me estaba votando a mí el mamón. Puede que lo llevo es. Si, te juro... Si, yo caigo y estoy brutal. Nos hemos... Echado entre nosotros. Ya está. Lo que hao. Pringao. Oh! Me ha votado un... Crítico. ¡Han votado que...! ¿Me están detenidos? El pueblo te quiere. Está. Haciendo trampa. La voy a enviar una oferta de intercambio, ¿vale? ¿Vale? Es, es, es... Es espectacular. Yo creo que ha sido fuerte. Ya estoy prank, bro. Ya estoy prank. ¡Aaah! ¡Me han echado! ¡Sí! ¡Han ganado un año! ¡No! ¡Toma! ¡Joder! Ha ganado, ha ganado esta guerra de cío. ¡Ah! ¡Lo han echado! ¡Lo han echado! ¡No! Y encima para celebrarlo un super mega headshot increíble... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!